Este es Golem, prototipo de supertodo terreno de la empresa alicantina DSD Design & Motorsport. Fue el gran protagonista de la exposición de prototipos diseñados por alumnos del Máster en Styling y Diseño de Concepto del Automóvil de la Universitat Politècnica de València. Su diseño es fruto de la colaboración entre la empresa y la propia UPV. Hemos buscado un carácter de Golem, que es un ser mitológico, y lo que hemos querido plasmar es el carácter de ese ser, que era un ser muy grande, hecho de piedra, que pasaba por todos los sitios como quería, y que tenía un carácter pasivo gracias a que por su tamaño no tenía que ser agresivo, era muy dócil. Y lo que queríamos plasmar era un coche que fuera versátil por todos los terrenos. Junto a este prototipo a escala 1-1 se presentaron además otros 21 trabajos y maquetas inspirados en las marcas Renault, Ferrari, Kia o Audi, así como otras propuestas diseñadas también para el modelo Golem. Muchos de estos diseños los veremos en nuestras calles en los próximos años. Las marcas, lo que más les gusta no es que hagas como te asignan un coche que se pueda fabricar mañana, es lo que quieren ver tu cabeza cómo va 10 años adelante, porque eso es lo que al final se prima, la creatividad, la idea... Ten en cuenta que ahora hay un nuevo paradigma que es el coche autólogo, y entonces el interior va a cambiar radicalmente, entonces a partir de ahí el concepto actual de vehículo no se va a aparecer en nada. La exposición recibió la visita de responsables de diseño de grandes marcas en busca de nuevos talentos y nuevas ideas. Cada vez se superan más y más, y este año con un modelo full size, pues es otro nivel completamente. Y aparte de eso, tanto los estudiantes, el trabajo en 3D, modelos, maquetas y sketches, el nivel está subiendo mucho, mucho, al nivel de otras escuelas europeas. El máster en Styling y Diseño de Concepto del Automóvil de la Universitat Politècnica de València ha alcanzado este año su 17ª edición. Gracias por ver el video.